Hoy día se convocó a una reunión informativa para entregar todos los datos que salieron este año en Junaed para la postulación de becas indígenas, también para asistir a la consulta nacional del día 15 de diciembre. También se entregaron varias, la información también de CONADI, de las obligaciones que tienen hoy día las comunidades indígenas en el sentido de generar los certificados y de incorporaciones a los niños mayores de 18 años, además los menores de 14 años que también puedes postular, pero siempre y cuando tengan el certificado de acreditación indígena. Siempre tarde llegan las informaciones y muchas veces uno toma represalia contra las personas que trabajan, pero no es por la culpa de ellos, viene así de afuera. Entonces cree uno que es porque ellos, en ese rato ellos lo están haciendo, pero no, eso viene de más atrás. Entonces la culpa no es de ellos y la beca indígena todos los años van cambiándolo, cada vez la gente menos oportunidades le van los hijos teniendo, porque por los puntajes que si ya tiene algo ya no le favorece. Realmente nos pertenece, pero eso cada vez se nos va quitando en vez que nos vayan favoreciendo a nuestros hijos.